Dice, los chanchullos laborales del hermano de Pedro Sánchez le acercan más al banquillo. Dice, David Sánchez Pérez Castejón pasó a ser autónomo para residir fuera de España y cobrar de más sitios además de la Diputación de Badajoz que le eliminó el régimen de incompatibilidades y le modificó el puesto de trabajo. Cada día que pasa se van sabiendo más de gemanejes del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, con la Diputación de Badajoz gestionada por los socialistas que lo deja más cerca del banquillo de los acusados por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación y fraude a Hacienda y a la Seguridad Social de influencias que investiga el juzgado de instrucción número 3 de Badajoz. En concreto, el hermano de Pedro Sánchez cambió en 2023 su condición laboral a autónomo para beneficiarse de cobrar de más sitios además de supuestos trabajos que desempeñaba para la Diputación de Badajoz y para tener mayor libertad de movimiento o, dicho de otro modo, para tener fijada su residencia fiscal en Portugal y así pagar menos impuestos tal y como adelanta de hoy. Señora Montero, ¿qué opina usted de esto? Pues que tiene que estar muy bien asesorado por alguien, porque él es artista y no creo que entienda tanto de números ni de fiscalidad ni de seguridad social, a lo mejor sí es un crack, bueno, que cambia su situación laboral. Habría que ver el trasfondo de por qué lo ha hecho, si ha declarado, cómo tienen que declarar los impuestos, qué ha pasado con la Hacienda, con Seguridad Social y yo creo que ahí está la clave, lo que está investigando en este momento la juez y la UCO es determinar la declaración fiscal de este hombre. En este caso ya sabemos que era autónomo en 2023, antes del 2023, al menos los últimos cinco ejercicios contables y que ha pasado a partir del 2023. Yo creo que si soy autónomo, tiene que haber un bar de fondo, tiene que pasar algo, o sea, no pasas de una condición de tener un contrato, esa estabilidad que te da la Diputación de Badajoz y luego te vas a autónomo, porque sí. A ver qué había ahí, qué ingresos, qué expansión. La ventaja que tiene el autónomo tramposo es que puede hacer facturas inexistentes de conceptos inexistentes. Bien, es una cuestión. En segunda cuestión, es verdad que cuando uno trabaja para la administración existe un régimen de incompatibilidades porque se supone que tienes que trabajar en exclusiva para la administración y si quieres trabajar en otra cosa, tienes que pedir la compatibilidad, que te lo reconozcan. Claro, aquí no me extraña que se lo reconocieran, porque en verdad para Badajoz no prestaba ningún trabajo, entonces era compatible cualquier otro. Cualquier cosa que otra cosa quisiera. Pero más que bien asesorado, es que aquí suena a que hay una instrucción por lo siguiente, porque todo el mundo sabe, y esto todos los espectadores han tenido seguro una mala experiencia a lo largo de su vida, que Hacienda es todo automático. Cuando tú cometes un error en una declaración trimestral, en la ocasión de la renta, y metes 10 céntimos más, te hacen una paralela y te mandan aquí no cuadra. Este señor no saltaba nada de todas las cosas que iba haciendo, no saltaba nada. Pero ustedes dicen en su declaración que el caso Begoña Gómez, el caso Coldo y el caso de Manuel Pedro Sánchez, es un solo caso. Nosotros entendemos que antes o después van a acabar vinculados. ¿Pero y por qué? Porque hay personas intermedias que están en las tres causas, en los tres casos, por así decirlo, y por otra parte… ¿Y esas personas intermedias? Claro, vamos a ver, y otra cuestión, antes de las personas intermedias, por lo menos en el caso Coldo y el caso Begoña. Bien, pero también hay que dar explicación al enriquecimiento económico del hermano de Sánchez, y esto, pero claro, esto son conjeturas, repito, en un programa en público, son conjeturas. Nosotros conjeturamos que alguna relación tiene que tener, porque no se explica en un ámbito tan cercano, vamos a ver, si yo soy un choricillo y tengo un hermano que es choricillo, pues los dos nos acabamos enterando que somos choricillos y colaboramos juntos, eso está claro. Todo esto es la familia más cercana a Sánchez. Claro, nos extraña que todo, porque ya sabemos que en el caso del hermano también andan los padres de Sánchez, como es un tema de una donación, a ver qué hay ahí, qué no hay, si se tributó, si no se tributó, de dónde salieron esos 200.000, creo que son, creo que tú también tienes el dato. Bien, y para nosotros hay una vinculación estrecha, ¿por qué? Porque todo anda en la órbita de Sánchez, y ese es el elemento que puede ser quien una a todos esos, pero esto son conjeturas, en un programa público no puedo hacer acusaciones tajantes, son conjeturas, pero y de algo, algunos han estado en ambos casos, en Coldo y en Vergoña, suenan sus nombres, no quiero decir más, pero suenan sus nombres. Aldama, perdón, suenan sus nombres. Habría que ver también qué más conexiones hay, porque por ejemplo nosotros aquí también contamos cómo Barrabés ha recibido más adjudicaciones públicas de la Comunidad Valenciana, de otro gobierno socialista, de Simo Pus, con carta de recomendación del Ministerio de Ábalas con la ministra. Exacto. O sea, la red que va repitiéndose los mismos nombres en diferentes escenarios, y el enfoque siempre es adjudicaciones públicas. Sí, sí. Pero fijaros si hay un organismo que si tiene alguien en España datos precisos, absolutamente todo de lo que hacemos, es la agencia tributaria. Es decir, ellos tienen todos los datos absolutamente fidedignos de lo que se ha declarado y de lo que, con lo cual, es que lo que no se puede hacer es poner, ¿sabes? Trampas. Y aquí parece una instrucción de este DNI. A ver, un autónomo... Salte lo que salte, no hagáis nada. Ya sabemos lo que es el autónomo y la vida del autónomo en España, y de las trabas que tiene, y lo durísimo que hay, y la cantidad del esfuerzo que se está poniendo para que empresas pequeñas, que son prácticamente la totalidad del entramado empresarial, es esa. Es decir, con lo cual, ¿cómo no van a tener los datos en la agencia tributaria? Gracias. Gracias.